de la guaira Franklin por supuesto corredor tachirense y una carrera más en esta muestra bienvenido bueno un saludo unos muy buenos días para toda la afición del estado para ustedes la verdad que gracias por siempre llevarle esta bonita voz a toda la afición tachirense y a nivel nacional también que no están escuchando y nada bonito un bonito día la verdad que está haciendo un sol bonito para el día de hoy va a ser una gran semana de ocho días de pura emoción pero mucho talento en esta vuelta al táchira porque este año hay muy buen gran nivel y nada contento de volver a comenzar otra nueva vuelta bueno mucho más pareja abierta esta vuelta al táchira mucho el corredor importante muchos nombres con pergadinos para ser campeones sí la verdad que una vuelta emocionante como tú dices con mucha gente de renombre como caicedo como soto que viene con el petro light y luego está camargo está lo de osorio de osorio colombiano y la verdad que bueno nosotros los venezolanos nosotros como bandes nos hemos preparado también al 100% siempre nos preparamos al 100 o al 1000% para esta vuelta al táchira que es la vuelta más importante del país y todo el mundo viene en sus mejores condiciones así que nada va a ser muy bonita la verdad el chávez ya es su segunda participación el año pasado quedó de 30 la clasificación general fue un debutante muy bueno dieron la camiseta de la combatividad en la etapa reina del año pasado ya llegando en el cerro del cristo bienvenido al micrófono de imaginación esa es que está buen día muy buen día primero que todo gracias por la oportunidad quisiera bueno aprovechar de saludar a toda esa gente que siempre ha estado pendiente y apoyándonos en este deporte tan lindo y ahorita pues otra vuelta al táchira gracias a dios ya la segunda esperando deseando lograr por un buen puesto de la sub 23 si es posible llevarme a la casa y creo que nos hemos preparado suficientemente bien haciendo trabajo con nuestro entrenador Edgar da Silva quien es nuestro director técnico y es de quien nos traba la carrera buenos días para toda la audiencia de bonchona tv agradecido una vez más por este espacio que nos brinda para el apoyo para este equipo bueno si suma inmigración nace un proyecto nuevo con vistas extranjeras de canadá de parte de la mano de jirme maldonado expectativa de hoy terminar en buena ubicación tenemos un buen pacista un velocista que tendrán sus labores para estar allí representando nuestras marcas como lo es emigrar suma inmigración macuro y la nana mascotas patrocinantes junto a mananteras de táchira que creen en este proyecto así como onchona tv que nos apoya en cada instante si sabemos que es un equipo joven que está iniciando pero también traemos un corredor extranjero adrián villamizar no es escalador completo es media montaña que se defiende bien tenemos eduardo pereira un corredor nacional su tercera vuelta a táchira es un escalador está en prueba es un 23 pero estaremos allí dando lo mejor con estas dos fichas claro que sí un saludo para los de colón que crean en este deporte y bueno ahí estamos demostrando que si se puede que se puede le lo como lo La inmigración es el que está haciendo arriba en la tarima para hacer el registro de firma. Por eso también estamos haciendo la presentación oficial de cada uno de los 26 ejidos que forman parte de la caravana multicolor de la Vuelta a Táchira 2024. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién se meta? Comisario ¿Quién se meta en ti? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!